SER PODCAST desvía el balón y lo eleva para superar a Ter Stegen y estrenar el marcador el electrónico en Hamburgo pierde el Barça que sigue sin jugar a nada, que sigue sin comparecer, se mantiene en la línea del día de Anoeta con el castigo además de que esta vez si el rival acierta gran remate de cabeza de Sikan para poner en el 40 de partido el Shakhtar Donetsk 1-0 Para no perderte ningún episodio síguenos en la aplicación o la web de la SER Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita